Tengo una idea dando vueltas desde hace un tiempo ¿Cómo es posible que el progreso sea tan violento? Una flor, un árbol, un aroma, los pajaritos Son valores que se van perdiendo de a poquito Hachan, tiran, rondan, sacan, ponen y hacen ruido Indignándonos con sus proyectos sin sentido Te molieron la manzana de al lado de la plaza Para ser un centro comercial tan grande y grasal Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda Quien pueda que se salve Cambiando la fachada de la casa De esta vergüenza No nos enseñaron el valor de nuestra herencia La vereda, el almacén, el kiosco Los reconozco Si los quitan Yo me siento Sapo de otro pozo Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda Quien pueda que él se salve Las frutillas, los tomates Ahora no son tan ricos Porque les pusieron Que sé yo, que ¿Quién maldito? A las rosas Serán espinosas Y perfumadas Ahora no te pichan Pero tienen olor a nada Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda Quien pueda que él se salve Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda Quien pueda que él se salve Toco un vuelo Siento, pienso Toco un vuelo Siento, pienso Siento, pienso Continuo Siento, penase Siento, penase Gracias.